Buenas queridos chicos, querida familia, llega el fin de semana y llega la misa de la familia de los niños y no te lo podes perder, vamos a seguir aprendiendo muchas cosas juntos, escuchá y este sábado vamos a empezar juntos a caminar el camino del adviento rumbo a la navidad, espectacular, lo vamos a iniciar juntos y va a estar re bueno por eso vas a recibir una actividad para preparar el corazón re linda para que la vas junto con la familia y en la misa, atención, vamos a armar juntos la corona del adviento, espectacular por eso algunas cositas que tenés que tener, por ejemplo una base que pasa una bandeja un cartón bien arregladito, si algo firme, velas, tenemos que tener tres velas moradas una vela rosa y una vela blanca, por ahí también alguna guirnalda o algo para decorar ese momento flores, algo así para decorar esa corona del adviento, pues una vela que vamos a encender por cada domingo de adviento, en la misa lo vamos a preparar juntos vamos a explicar cómo es cada uno de los significados de la corona del adviento y vamos a bendecir todas las coronas del adviento que prepares en tu casa, va a estar re lindo ¿Sabes qué es el adviento? El adviento es un tiempo en que nos preparamos para recibir la navidad La palabra adviento viene del latín adventus y significa venida, llegada y es Jesús quien llega El tiempo de adviento es muy corto porque son solamente los cuatro domingos anteriores a la navidad Durante el tiempo de adviento se usa en la misa el color morado que significa penitencia Es un tiempo para hacer un alto en nuestra vida y hacer nuevos propósitos de ser mejores personas y mejores hijos de Dios Una manera de vivir el tiempo de adviento y de prepararnos para la navidad es utilizar la corona de adviento que tiene muchos símbolos La forma circular significa que no tiene principio ni fin Es señal del amor de Dios que es eterno y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca se debe terminar Las ramas verdes representan el color de la esperanza y de la vida y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestra vida Las cuatro velas nos hacen pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios Son cuatro velas las que se ponen en la corona de adviento y se enciende una cada domingo mientras se hace la oración en familia El listón rojo representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve La corona se puede llevar al templo para ser bendecida el primer domingo de adviento Preparemos la corona de adviento y vivamos este tiempo con un poco de silencio en nuestra vida y escuchando la invitación de esperar gozosos, la venida de Jesús hecho niño por amor a nosotros ¡Buenísimo! Todo lo que vamos a aprender juntos no te lo podés perder este sábado a las 20 horas por el canal de YouTube de la parroquia ¡Te esperamos! ¡Invita a muchos amigos! ¡Va a estar espectacular! ¡Nos vemos!